A abrir el diálogo político con la sociedad civil en torno a las ICIES, los acuerdos avanzados hasta el momento y el modelo que busca impulsarse en esta oportunidad tan histórica para El Salvador. Es lo que exigen alrededor de 19 organizaciones sociales en cuanto al diseño y la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, además de involucrar a los órganos de Estado y fortalecer la institución encargada de investigar penalmente actos de corrupción, la Fiscalía General de la República. Como organizaciones creemos que es una oportunidad importantísima para el país para poder contar con un mecanismo que con el apoyo internacional logre fortalecer de una vez por todas nuestro sistema de justicia, para acabar con la impunidad y en ese sentido también perseguir sin importar de dónde venga la corrupción a aquellas personas, a aquellos funcionarios públicos o cualquier otro particular que ha hecho un uso indebido de los recursos del Estado y en sí de los recursos del poder. Avalan la participación de organismos internacionales, pero establecen que se debe de conocer desde ya los roles que tendrán en la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Un mecanismo como la CICIES debe abarcar y debe ser vinculante no solo al órgano ejecutivo, sino también a la Asamblea Legislativa, al órgano judicial, a la Fiscalía General de la República, con quien debe hacer una coordinación cercana y permanente para poder hacer una persecución efectiva de los delitos, ya sea de corrupción o delitos que afecten de manera amplia los derechos humanos de la población. En este caso, uno de los requerimientos que como organizaciones hemos estado haciendo, en este caso al gobierno, en la implementación de las CICIES, es observar las debidas garantías para que este organismo sea totalmente independiente, no solo del gobierno, sino que de cualquier poder fáctico que pueda existir dentro del Estado salvadoreño para que pueda realizar esta labor de acompañamiento en la investigación del delito que le corresponde, en este caso, a la Fiscalía General de la República. El proceso de instalación de las CICIES inició el pasado 6 de septiembre con la firma de un convenio entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Porto, y el presidente Nayib Bukele. Posterior a eso, se conoció el interés de la Unión Europea en involucrarse en la Comisión y de la Organización de las Naciones Unidas. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.